Yo soy Ruben2TNT y en este vídeo vamos a dar información sobre el contenido que va a ver tanto en YouTube como en Twitch durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Como siempre empezamos por YouTube, donde vamos a tener la serie de extras de Pokémon Espada y Escudo, Inazuma y Levengaus Sombra, Yuio Duel Links, algunos de los combates que jugamos en Twitch de VGC 2021, en este caso de la serie 10 y cuando llegue en su momento la serie 11, las campañas de Ace of Empires 2 y cuando salga el Ace of Empires 4 pues tendremos sus campañas para después volver a Ace of Empires 2. Cuando acabemos los extras de Pokémon Espada y Escudo vamos a traer una serie hasta que salgan los remakes de cuarta generación de Pokémon, la cual estrenaremos el primer episodio posiblemente este fin de semana y después acabaremos los extras para volver a la serie y cuando salga Diamante Brillante y Perla Reluciente lo traeremos al canal pero no como una serie normal sino que van a ser en este caso los directos de Twitch resubidos pero en vez de el directo entero van a ser vídeos de entre 30 y 40 minutos, además de que seguiremos con los combates, Inazuma y Levengaus Sombra, Yuio Duel Links y previsiblemente las campañas de Ace of Empires 4 y como digo si las sacábamos volveríamos a las de Ace of Empires 2. ¿Cuándo? Como siempre, lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos con los horarios que empezamos en el mes de septiembre. Si hay un vídeo solo a las 7 y media, en el caso de 3 vídeos, 3, 6 y 9 de la noche y si solo hubiera 2 vídeos que va a ser lo que voy a intentar la mayoría de las veces, 6 y media y 9 de la noche y ahora nos vamos a Twitch, donde tenemos Ace of Empires 2, Ace of Empires 3 y cuando salga Ace of Empires 4, Bayonetta y Pokémon Trading Card Game o bueno el juego de cartas coleccionables de Pokémon que puede ser Trading Card Game o TGC o JCC, depende si lo llamamos juego de cartas coleccionables o Trading Card Game, en este caso, además de los combates y lasificatorios de VGC de Pokémon Unite y Yuio Duel Links. Eso en cuanto a el mes de octubre. Luego, en noviembre, tendremos, si hay alguna novedad de Ace of Empires 2 o Ace of Empires 3, algún vídeo o algún directo, ya que estamos en Twitch, pero sobre todo vamos a centrarnos en el Ace of Empires 4, en Bayonetta, en Pokémon Diamante Brillante y Perra Reluciente cuando salga, seguiremos con los combates de VGC siempre y cuando haya oponentes, si no se ha ido todo el mundo a los nuevos juegos, y también seguiremos con el TGC, con Pokémon Unite y con Yuio Duel Links. En este caso, los horarios de los directos van a ser a las 6 o 6 y media de la tarde y la información sobre los directos volverá a ser los jueves, entrando tanto en mi Twitter, que lo tenéis al inicio del vídeo, como en la descripción para poder ir a él, y, como digo, los jueves pondré los horarios de los directos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en otros vídeos en el canal de YouTube o en los directos en Twitch. ¡Adiós!